Eucerin Oil Control Tint Es un protector solar con color disponible en dos tonos, tono claro y tono medio Lo mejor de todo es que te va a dar un acabado mate hasta por 12 horas Te va a ayudar a sebo regular y es perfecto para las pieles mixtas y grasas También puedes utilizarlo como una base en tu día a día si quieres una alta protección y buena cobertura ¡Suscríbete!